Nadie conoce tu mirada Simple y complejo, camina sutil Olvidas tu dolor, lográndolo anhelado Y en las sombras, solitario miras Lo que nadie ve, en la luz desapareces Deseas volver, te atrae lo simple Mientras montas lo imposible Copias lo perfecto, subes por el abismo En las sombras, solitario miras Lo que nadie ve, en la luz desapareces Deseas volver En las sombras, solitario miras Lo que nadie ve, en la luz desapareces Deseas volver Nadie conoce tu sonrisa oculta Oculta En las sombras, solitario miras Lo que nadie ve, en la luz desapareces Deseas volver Deseas volver, te atrae lo que nadie ve, en la luz desapareces Kukachi sensei Kukachi sensei Delftatio miras Kukachi cię Te atrae lo bueno Deseas volver Deseas volver